La Alcaldía Municipal de Chilanga desde el 2015 cuenta con la Unidad de Acceso a la Información Pública, donde se detalla toda información de obras e inversión económica de los bienes públicos, para una mejor transparencia del gobierno local. Por ley, las Unidades de Acceso a la Información Pública deben de existir desde el 2012, y con el conocimiento que tengo acá en la Alcaldía Municipal de Chilanga, esta unidad la venimos manejando desde el 2015, porque ha sido desde entonces que me han nombrado como oficial de información. Como gobierno local, igual el alcalde tiene un enfoque de trabajo, el trabajar con transparencia y participación ciudadana, y por eso es bien importante que la población conozca de la información que se maneja en la institución, y más que todo la información que es pública, que por ley debe de ser divulgada a la población. En Chilanga, la unidad hace trabajo de campo para acercar la información a la población. Asimismo, aparte de las alcaldías, las instituciones autónomas o cualquier otra entidad u organismo que administre recursos públicos están obligados a otorgar la información. Hay una gestión de información desde el momento que se va a ejecutar un proyecto, de hecho, estos ya han sido dados a conocer desde que se hace el proceso participativo de la formulación del plan estratégico participativo, se está promoviendo la información con el levantamiento de necesidades, y de ahí surge lo que es la priorización de proyectos, surge la gestión de proyectos, la ejecución, y es así como la población conoce de manera inmediata qué es lo que la municipalidad está haciendo. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz sin cuestionamientos. Cualquier tipo de persona, así como lo establece la ley de acceso a la información pública, nosotros no cuestionamos para qué necesitan la información, siempre y cuando sea una información que sea pública, de acuerdo a lo que establece la ley, nosotros la proporcionamos. La frecuencia con que ellos se acercan no es muy, muy seguido, en el sentido de que nosotros estamos dando a conocer esta información sin necesidad de que ellos se acerquen a preguntar o a solicitarla, porque de igual forma nosotros llegamos de manera sectorial donde se encuentra esa gente y nosotros les damos la información y puede ser en reuniones, en rendiciones de cuenta o cualquier proceso constructivo que pueda darse en algún sector del municipio. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas, la gestión pública y, por ende, la gobernabilidad democrática. Se informó para Sol TV Noticias, Katie Fuentes.